Rosa María Bianchi, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, estoy feliz, digo, yo estoy de fiesta. Ya para mí soy una ganadora, el estar nominada y el estar nominada con esas actrices con las que compito, que las admiro muchísimo y las he visto y me encantan. Y bueno, ya es una fiesta, aparte me encanta el poder que presenta todo esto, el esfuerzo de la prensa, el cine, la televisión, es una alegría muy fuerte ser parte de esto que es tan importante para todos nosotros, para ustedes, para nosotros, cuando digo nosotros, digo todos, porque nosotros ponemos la carita, ¿verdad? Pero sabemos que detrás de esto hay muchísimo, hay muchísimo, muchísimo trabajo. Viene nominada por Monarca, por la serie, que tuvo dos temporadas, cuéntenos un poco del proyecto, aunque por desgracia me parece que no vamos a ver más temporadas de Monarca. Pues no, no, no supimos, la verdad yo no supe por qué Netflix decidió que ya no hacía la tercera temporada y estaba todo preparado, o sea, termina como para que siga la tercera. Y estas cosas de la industria que uno realmente no sabe cuál es la idea, ni cuál es el manejo, ni qué es lo que pasa, pero la experiencia en sí de las dos temporadas fue maravilloso, la verdad. Sobre todo para mí, hacer serie y miniserie es una experiencia muy linda porque no es una telenovela de muchísimos capítulos, tampoco es una película, entonces es un formato bastante novedoso y para mí, y hacerlo con unos actores a los que yo admiro muchísimo también, que eran mis hijos, y con Fer Robsart, que también es un gran director. Entonces fue una experiencia muy, muy valiosa, muy verificadora de las posibilidades que tenemos para hacer las cosas. O sea, a mí me parece un muy buen producto y pues ojalá sigan saliendo más productos como ese. ¿Y en qué otros proyectos? Ahora estoy haciendo telenovela, o sea, vamos de una cosa a la otra. Yo trabajé muchos años en Televisa, después salimos y hacía cuatro años que no estaba en Televisa, estuve en Telemundo, estuve en Netflix, estuve en otra serie para Colombia, y ahora regresé a Televisa otra vez a hacer una telenovela, pero también siento que la importancia y el terreno que han ganado las series también está incidiendo en la manera de hacer las telenovelas. Quizá no en los contenidos, porque siguen siendo telenovela y sigue siendo melodrama, pero en la manera de hacerla creo que sí está incidiendo y eso es una ganancia. Yo creo que desde que surgieron las plataformas, primero con Netflix, pero bueno, ahora con todas las demás, la audiencia es más exigente. Sí. Entonces, también a la hora de hacer un producto como una telenovela, se le pide una mejor producción, más calidad. Ya digamos que está la vara un poco más alta, ¿verdad? Sí, y eso yo sí siento, ahora después de cuatro años de no estar ahí, de que están haciendo como su esfuerzo para, rompiendo, porque son muchos años de que Televisa tiene un formato muy claro, sin desvalorizar el melodrama. Yo no desvalorizo porque yo veo series y son unos melodramas maravillosos, o sea, no me molesta el melodrama, pero la manera de hacerlo yo creo que sí es lo que está cambiando y que bueno, porque hay que darle a la gente lo que la gente está pidiendo, ¿no? Y esta nueva situación del mercado para los actores, porque antes había algunos actores que estaban firmados con Televisa, no podían trabajar con nadie más y eso ya se ha roto mucho. Entonces, ¿eso para los actores crees que es positivo? En mi caso sí, ha sido positivo. También en su momento tengo que decir que fue positivo el tener mi exclusividad en Televisa, porque sobre todo hubo años de hijos y de... Es así, tú dices, ay, qué bueno, tengo una exclusividad, trabaje o no trabaje, yo voy a cobrar mi sueldo. Pero también ha sido otra gran experiencia cuando nos salimos, que nos quitaron la exclusividad, el cambio y el salir de tu zona de confort, y el encontrarte con nuevas posibilidades. Yo estoy muy contenta, yo no he parado, yo salí en mayo y en junio ya estaba haciendo otra cosa y no he parado. Entonces, me encanta que se abra todo el mundo y que podamos los actores ir a trabajar a Colombia y venir a España y los de España ir a México y que podamos, porque esta es una gran fiesta. ¿Y qué te parece estos días aquí en Madrid? ¿Cómo la estás pasando? Maravillosos, maravillosos un poquito, porque estoy grabando y mañana me voy, ni modo, hay que ir a trabajar, tengo que regresar. El martes llegando ya tengo un llamado, o sea que... Pero bueno, estoy feliz de haber estado aquí, agradezco muchísimo los premios Platino por esta nominación y nada, lo mejor, yo ya me siento ganadora. Bueno, veremos entonces qué pasa de todas maneras, mucha suerte. Yo no sé, tengo mi visión, admiro muchísimo a las actrices con las que compito y yo digo ya, yo nominada, ya soy ganadora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.